Hola, ¿qué más? Yo soy Ferchtek y el día de hoy con una personalización bastante minimalista y elegante. En esta personalización lo que he tratado de hacer es que tu Xiaomi se vea lo más limpio posible. Y por último, lo más importante, que se sienta premium. Que lo cojas en la mano y digas, wow, he creado algo fantástico. Así que si te gusta este tipo de personalizaciones, por favor, déjame tu buen like. Que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y sin más que decir, miren esa belleza. ¡Comenzamos! Debo agradecer a Vicente Bocanegra por enviarme esta personalización a mi grupo de Xiaomi Miui Ferchtek en Facebook. Donde me están compartiendo a mí y a todos los miembros sus mejores personalizaciones. Los espero por allá. Comenzamos por la pantalla de bloqueo y aquí sí nos encontramos un minimalismo extremo. Únicamente tenemos un reloj que puede ser cambiado de color. Un wallpaper que lo puedes descargar desde mi grupo de Telegram de Wallpapers. Acá abajo estará el link en la descripción. Y un reproductor de música muy similar al que viene por defecto en nuestro Xiaomi. Así que pues, como verán, es demasiado, demasiado simple. Lo que me gusta de esto es que tiene animaciones a la hora de encender el dispositivo. Muy fluidas y muy estéticas. Se ve excelente. Así que pues, si es que desbloqueamos el dispositivo, notaremos muchísima fluidez. Y sobre todo este minimalismo que estamos buscando en esta personalización. Ahora, pasamos a la pantalla de inicio y aquí sí nos encontramos un poquito más de complejidad. Pero es así, manteniendo el estilo limpio y elegante de tu Xiaomi. Como verán, tenemos dos widgets en la parte superior. Uno con un reloj de manecillas, otro con la temperatura y el clima. Y pues, en la parte inferior tenemos una especie de calendario. Ya les voy a mostrar cómo hemos logrado esto simplemente con los temas de Xiaomi. También, muchos de ustedes pensarán que esta es una barra de búsqueda normal. Como la que viene por defecto en nuestros dispositivos. Pero no, amigos míos. Esta barra es como la que nos encontramos en los Google Pixel. Es así que pues, si la tocamos ahí, directamente podremos buscar lo que tengamos en nuestro dispositivo. Es más inteligente, por decirlo así, que la que viene por defecto en todos los Android. Por ejemplo, buscas un contacto. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí, Ale. Y pues, aquí nos muestran los contactos que tienen este nombre. Además de todo eso, podemos buscar en YouTube. Podemos buscar en Chrome. Podemos buscar incluso en Netflix. Esta palabra directamente desde aquí. Además de todo eso, también te busca en las aplicaciones. Si es que tienes una aplicación con este nombre. Y varias, varias opciones más. Por ejemplo, yo voy a buscar eBay. Y de una me aparece la aplicación que tenemos aquí. Así que pues, es una aplicación sorprendente que me sirve muchísimo. Es decir, simplemente buscas lo que quieres encontrar. Y como en los Google Pixel, porque yo tengo un Google Pixel y me encantaba cómo funcionaba esa barra. Y pues, en otros Android, es medio torpe esa barra de búsqueda. Así que pues, aquí sí la hemos conseguido de una manera bastante inteligente. Para tenerlo, les voy a indicar ahora mismo. Simplemente se van a la Play Store y buscan Pixel Search. Si, amigos míos, buscan Pixel Search. Y lo que me ha gustado es que es prácticamente al 100% gratuita. Y pues, realmente no va a afectar tu experiencia de usuario. Como otras aplicaciones que te llenan de publicidad. O que siempre te sale ese letrerito de que debes pagar. Y que sí, que no, así que. Esta aplicación es prácticamente gratuita. Así que no se preocupen por eso. Una vez la descargan, le abren, le dan todos los permisos correspondientes que les va a pedir. Y listo. Lo único que quedaría de hacer es simplemente mantener pulsada en la pantalla de inicio. Nos vamos a Widgets. Y ahí sí vamos a buscar este Widget de Pixel Search. Nos vamos al final prácticamente de todo. Y aquí sí nos aparece Pixel Search. Lo arrastramos a la parte de la pantalla que queramos. Y ahí sí tenemos ya esta barra que es demasiado, demasiado inteligente. Como les estoy comentando. Además, si es que tocamos igual en el microfonito. Nos aparece el buscador del asistente de Google. Y también Google Lens. Así que pues, son accesos directos imprescindibles en tu pantalla de inicio. Ahora, vamos con los íconos que ya les había presentado anteriormente. En un top de íconos de Xiaomi. Y son unos de mis favoritos. Realmente pues, he ido probando otros. Y no me canso de este en lo absoluto. Sí o sí debes tenerlos. Ya que tienen una forma. Y también el diseño es espectacular. Mil, mil aplausos al desarrollador. Al diseñador que creó estos. Porque sin duda alguna, no hay ninguno parecido. Ni incluso en la Play Store de paga. Así que pues, gratuitamente. Estos sí o sí los debes tener. Por último y finalmente, vamos a la barra de estado. Donde aquí tenemos un estilo realmente único. Tenemos minimalismo extremo. Es decir, no tenemos nombres en los íconos. Tenemos unos colores bastante, bastante llamativos y elegantes. Que a mi gusto son excelentes. Y en las barritas y todo eso, tenemos un relieve alrededor. Que se ve excelente. Sin duda alguna, debes de tenerlo sí o sí. No me he confundido en lo absoluto por la falta del nombre en los íconos. Porque ya simplemente viendo las formas, te das cuenta del modo avión, del bluetooth, del brillo, etc. También en las notificaciones tenemos este blur tipo iPhone. Con un sombreado realmente bonito. Con un relieve espectacular. Se ve realmente 10 sobre 10. Así que nada amigos míos, para tener todo esto. Simplemente se van a ir a la tienda de temas de su dispositivo Xiaomi. Y aquí sí, vamos a descargar un montón de temas. Vamos a comenzar con el primer tema que nos serviría para el estilo de bloqueo. Y también para un widget y se llama AN14. Lo buscan tal y como lo ven aquí. Vamos a descargar otro widget de la pantalla de inicio que se llama Superchica M14. Lo buscan así y lo descargan después. Si es que quieren esta barrita estilo iPhone en el dock de aplicaciones con esta transparencia. Simplemente vamos a descargar un tema que se llama Nike. Lo buscan, hay bastantes temas con este mismo nombre. Así que guíense por el wallpaper, este tanto morado, celeste. Y por último vamos con la barra de estado y descargan el tema llamado Dark Flower. Vayan a descargarlos antes que lo borren porque son temas susceptibles a que sean eliminados. Y pues por último vamos a descargar el tema de los iconos llamado Kitsi. Ojalá todavía esté disponible ya que es un tema que ya está hace muchísimo tiempo en la tienda de temas de Xiaomi. Así que lo último que deberíamos hacer es irnos a personalizar el tema. Para ello nos vamos al usuario de la tienda de temas de Xiaomi. Nos vamos a personalizar tema y ahora sí vamos a ir poniendo cada apartado como debería quedar. El estilo de bloqueo buscamos el tema llamado AN14. Ponemos en aplicar, volvemos y ahí sí ponemos en personalizar. Seleccionamos el color del reloj que sería el color amarillo. Y ponemos un wallpaper que a nosotros nos guste. Para ello ponemos en wallpaper source. Ponemos custom wallpaper y en la parte final donde dice customized lock screen wallpaper. Seleccionamos el wallpaper de nuestro agrado y eso sería todo. Ahora, barra de estado vamos a irnos a seleccionar el tema llamado dark flower. Ponemos en aplicarlo y listo. En iconos buscamos el tema Kitsi que descargamos recientemente. Lo aplicamos y también eso sería todo. En bandeja de favoritos o pantalla de inicio que es lo mismo. Pues simplemente buscamos el tema llamado night y también lo aplicamos. Y por último vamos a colocar los widgets. Simplemente vamos a mantener pulsado en la pantalla de inicio. Ponemos en widgets y pues aquí en el reloj seleccionamos los que acabamos de descargar. Que sería AN14. Una vez encontrado los arrastramos a la pantalla de inicio. Y Superchica M14 una vez igual encontrado lo arrastramos a la pantalla de inicio. Es decir primero el AN14 y debajo de ese el Superchica M14. Para que les entre todo en esta pantalla de inicio simplemente mantienen pulsado. Y van a observar que aquí tienen unas opciones de la cuadrícula. Para que les entren todos estos widgets y iconos como los que yo tengo. Se van a diseño de pantalla de inicio y ponen 4x7. Y listo. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Por último debo de aclarar que pues yo estoy en MIUI 14. Y por eso tengo estas super carpetas. Así que pues si es que tienen una carpeta mantienen pulsado. Ponen en editar carpeta. Y pues ya pueden seleccionar el tipo de carpeta que ustedes deseen ponerlo. Yo lo he puesto así porque se ve fantástico y genial. Así que nada amigos míos. Muchas gracias a todos ustedes por sus recursos. Por sus recomendaciones. Y si es que quieren que saque sus personalizaciones. Acá abajo está el link de mi grupo en Facebook. Y también en Telegram para que me compartan. Así que nada. Nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós. Bye. Chao.